La violencia física y agresión contra mujeres, sexual, es muy elevada según organismos internacionales y en países como Perú. Las denuncias por violación a menores de edad reflejan una realidad alarmante. María Luisa Martínez visitó un albergue para niñas agredidas en Lima y esto es lo que encontró. Padres, padrastros, tíos y familiares que violan a niñas son pan de cada día en las noticias. De las 1.200 denuncias por violación presentadas en Lima, en el 2013 el 70% eran niñas o adolescentes. Según ONU Mujer, una entidad de las Naciones Unidas para el Emponderamiento de las Mujeres, el 70% de las mujeres en el mundo alguna vez fue agredida física o sexualmente. Esta terrible realidad es global. Encontramos un albergue para niñas agredidas sexualmente donde falta de todo menos amor. Hay muchas niñas y podemos contarnos entre nosotras lo que nos pasó y todo eso. La hermana Rita, como la conocen aquí, recibe desde hace 20 años a niñas y adolescentes que sufrieron esa terrible experiencia y son abandonadas por sus madres o no tienen quien las cuide. Las niñas son muy delicadas porque tenía niña abusada de los 3 añitos. La hermana Rita está muy enferma y aún así sigue cuidando a más de 30 pequeñas y una de sus hijas biológicas ha decidido tomar la posta. Hay momentos en que no puedo entender cómo puede existir gente que trate así a sus hijos. Hay momentos en que me lleno de ira y solo me da cólera las cosas que pasan. Parece increíble que alguien pueda querer agredir a niñas como estas, pero aquí les enseñan a superar el dolor, juntas. Aquí tienen paz, estudian y aprenden oficios. Caritas Felices vive de donaciones voluntarias. La hermana Rita y su hija dicen que milagrosamente cuando se están acabando los víveres, alguien toca la puerta. Cuando salta, mira arriba. Mientras estábamos allí llegó una voluntaria representando a una empresa a preguntar a las niñas qué necesitaban. Y así se confirma la teoría de estas mujeres solidarias. La ayuda a veces llega del cielo. En Lima, Perú, María Luisa Martínez, Univisión.